de Guanajuato nos vamos hasta Guerrero, en el municipio de Tecpan, un sangriento enfrentamiento entre elementos de seguridad y criminales, dejó 16 muertos, 14 de ellos sicarios. La Sedena reportó que una base de operaciones fue agredida con armas de fuego, por lo que solicitaron apoyo y repelieron el ataque. El saldo, además de los fallecidos, fue de tres elementos heridos, 11 delincuentes detenidos, 16 vehículos asegurados y 17 armas. Recordemos que en esta zona los narcos de Los Granados y Los Rodríguez se disputan el control de la siembra, la cosecha y el tráfico de drogas.